¡Gracias! 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 Preparada para el próximo combate de la TAMI 4, Marta Puyol, Cataluña, Gema Martos, Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 Laia Palar, Cataluña. Paula Martínez, Madrid. Catalu 3. ¡Bien! ¡Bien! Para el próximo combate, Tatami 3. Álvaro Martín, Castilla-La Mancha, Silvia García, Madrid. Tatami 3. Álvaro Martín, Castilla-La Mancha, Silvia García, Madrid. ¡Gracias! 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 Credencial. ¡Gracias! Credencial. ¿Las credenciales? El técnico. 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 Gracias.